La radiación es energía en movimiento. Algunos tipos de energía, como la radiación térmica y la luz, se propagan como ondas invisibles. Otros tipos de radiación son partículas pequeñas que escapan de los átomos a velocidades muy altas. Los rayos cósmicos del espacio están formados por partículas. Los materiales radioactivos pueden dar una mezcla de radiaciones, algunas de las cuales son de partículas y otras tienen carácter de onda. Cuando la gente habla de la radiación de las centrales nucleares, se refiere a la mezcla de radiaciones de partículas y ondas que salen de los materiales radioactivos. Con frecuencia los científicos utilizan un contador Heiger para medir la radiación nuclear emitida por los materiales radioactivos. La radiación nuclear tiene muchas aplicaciones. Los médicos la utilizan para matar las células causantes del cáncer. Los trazadores radioactivos débiles pueden ayudar a los médicos a seguir el movimiento de los fluidos cuando se desplazan por el cuerpo y a determinar si los riñones y otras partes del cuerpo funcionan bien. Sin embargo, los médicos tienen que ser muy cautelosos y no utilizar un exceso de radiación nuclear, ya que esto dañaría al paciente. Los materiales radioactivos se emplean como fuentes portátiles de los poderosos rayos gamma que pueden tomar imágenes semejantes a las de los rayos X de las vigas de acero de los edificios, de puentes o de máquinas para localizar grietas. Asimismo, las ondas espaciales que viajan lejos del Sol utilizan la energía de los materiales radioactivos para generar su propia electricidad. Cada tipo de radiación ondulatoria tiene una longitud y unas frecuencias propias, al igual que las ondas de un estanque. Si tiras una piedra en su interior, las ondas se mueven hacia ti en el agua. El número de ondas que te alcanzan cada segundo se llama frecuencia. La distancia entre una cresta y la siguiente se llama longitud de onda. Cuanto mayor es el número de ondas que llegan a ti por segundo, más cercanas entre sí están las crestas. Cuanto mayor es la frecuencia de las ondas, menor es la longitud de onda. La mayoría de los tipos de radiación ondulatoria pertenecen a la misma familia. Son ondas electromagnéticas. Todas ellas se propagan a través del espacio vacío, que es como la luz y el calor llegan hasta nosotros procedentes del Sol. Todas ellas viajan a la misma velocidad, es decir, la velocidad de la luz. Sin embargo, todas ellas tienen longitudes de onda y frecuencias diferentes. En el espacio, viajando en todas direcciones a una velocidad cercana a la de la luz, están los rayos cósmicos. Este tipo de radiación está formada por pequeñas partículas atómicas. Llevan una gran cantidad de energía, ya que viajan a gran velocidad. Los astrónomos piensan que gran parte de los rayos cósmicos se deben a la explosión de estrellas conocidas como supernovas, aunque parte procede del Sol y otra parte de galaxias muy lejanas. El sonido es un tipo de radiación. Las ondas sonoras son pequeñas compresiones que se desplazan a través del aire. Aquí se ponen de manifiesto mediante un micrófono y se emplean para trazar muestras de onda sobre la pantalla de un osciloscopio. Las ondas sonoras viajan a una velocidad de unos 330 metros por segundo, es decir, aproximadamente un millón de veces menos que la velocidad de la luz. A las notas graves les corresponden las frecuencias más bajas y las longitudes de onda más grandes. A las notas agudas les corresponden las mayores frecuencias y las longitudes de onda más pequeñas. Los sonidos, que son excesivamente agudos para ser percibidos por el oído humano, se conocen como sonidos ultrasonicos. Existen pequeñas cantidades de radiación nuclear a nuestro alrededor todo el tiempo, procedente de los materiales radiactivos de la Tierra. Esta radiación se llama radiación de fondo y normalmente no nos daña. Una bomba atómica o un accidente en una central nuclear generan suficiente radiación como para matar a la gente que se encuentra en sus proximidades. Además, si el gas o el polvo radiactivo se respiran, pueden dar lugar a la aparición de cáncer con frecuencia algunos años después. Por lo tanto, las centrales nucleares están equipadas con gruesas paredes de hormigón y acero para evitar que la radiación y los materiales radiactivos escapen. La gente que trabaja con materiales nucleares se resguardan con protecciones especiales.